Hola, Lizeth. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Listo. Empezamos, empezamos. Ok, a ver. Según el material nos toca, nos corresponde el tema del empirismo. Recordemos. Hola, Junior Daniel. ¿Qué tal? Junior Jesús y Junior Daniel. ¡Ay, ay, ay! Muy bien, ahí estamos. ¿Qué tal? Empezamos. A ver. Vamos a hacer pistarrinha. Tú sabes que pistarrinha es de ley. Ok, de ley. Vamos a recordar nosotros lo que hemos trabajado. A ver, la semana pasada. Vamos a ubicar. Tengo lo que es la filosofía moderna. Ok, lo que es la filosofía moderna. Hola, Débora. ¿Cómo estás? Buenos días para ti. Hola, María Jesús. ¿Cómo estás? Buenos días para ti. Ok, la filosofía moderna. Luciana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Ok, y filosóficamente hablando, filosóficamente hablando, la filosofía moderna comprende. Cierto, comprende. Cierto, comprende. Ok, vamos a hacer... Quema por aquí. A esto. Y esto. Y comprende. Por aquí, al racionalismo. Ok. Que vimos la semana pasada, ¿te acuerdas? Que vimos al racionalismo. Y esto. 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 que conoce como mapa conceptual y te ayuda bastante a estudiar, porque nos ayuda a hacer resumen. Y aquí vamos a colocar al empirismo. Ok, al empirismo. ¿Listo? ¿Qué comprende? La idea de un mapa conceptual es que se deba leer rápidamente. Entonces yo leo así, ¿no? La filosofía moderna comprende al racionalismo y comprende el empirismo. Ok, eso es la idea. Nosotros vimos la semana pasada lo que es el racionalismo. Ok, vimos lo que es el racionalismo. Y, por ejemplo, ¿qué tienes que recordar del racionalismo? Con respecto al conocimiento. Con respecto al conocimiento. ¿Qué dirá el racionalismo? ¿Qué quiere, qué? A ver, recuerda conmigo, tienes que recordar conmigo. ¿Qué plantea el racionalismo? A ver, ¿se preocupa por el conocimiento verdadero o falso? Ok, estamos en los primeros minutos de recordar verdadero. Muy bien, se preocupa por lo que se puede decir. Se puede decir que el racionalismo quiere entender, quiere saber cómo se conoce, ¿cierto? Quiere saber cómo es que se conoce. Pero la pregunta clave es, ¿cómo se conoce qué? ¿Cómo se conoce qué? ¿Cierto? ¿Cómo es que se conoce qué? Y el racionalismo plantea que ellos quieren comprender cómo es que se conoce, cómo es que se llega a conocer, ¿cierto? El conocimiento verdadero. Excelente, muy bien, Marcia. El conocimiento verdadero. El conocimiento verdadero. Entonces, podríamos decir que el racionalismo busca, ¿qué cosa? Alcanzar la certeza de un conocimiento verdadero. Pero quiere llegar a alcanzar la certeza. ¿Cuál es la palabra clave? ¿Cuál es la palabra clave? ¿Cuál es la palabra clave? No. No. La palabra, excelente, muy bien, muy bien. La palabra clave es certeza. La palabra clave es certeza. ¿Qué cosa era certeza, chicos? ¿Qué cosa era certeza? Seguridad absoluta, ¿cierto? La seguridad absoluta de que se tiene un conocimiento verdadero. ¿Ok? Alcanzar la certeza absoluta de que se tiene un conocimiento verdadero. ¿Ok? Listo. Y según ellos, según ellos, ¿cómo se alcanza? ¿Ok? Según ellos, ¿cómo se alcanza esa certeza? ¿Cómo se alcanza esa certeza del conocimiento verdadero? ¿Esa certeza del conocimiento verdadero, cómo se alcanza? Excelente. Muy bien, Ariana. Es que ahorita voy con el tema y la duda. Se alcanza a través de la razón. A través de la razón. ¿Cierto? A través de la razón. Se va a alcanzar a través de la razón. ¿Ok? Se va a alcanzar. O sea, esa certeza se alcanza a través de la razón. Pero recuerda, recuerda que no niegan, no niegan. Ok. ¿Qué sabe? Pero no. Excelente, Marcia. Excelente, Marcia. Todos, todos, todos. Palmas virtuales para Marcia. Todos, todos, todos. Palmas virtuales para Marcia. Claro. Pero no niega los sentidos. O sea, no niega el conocimiento. No niega que se pueda conocer a través de los sentidos. No niega que se pueda conocer a través de los sentidos. No, no, no. Acuérdate de Descartes. Marcia, ahí están tus compañeros. Se están aplaudiendo, Marcia. Este, acuérdate de Descartes. Descartes decía que existen tres tipos de ideas. Existen tres tipos de ideas, dice Descartes. Las ideas adventicias, las ideas sarticias y las ideas innatas. Justamente las ideas adventicias, las ideas adventicias son las ideas que se adquieren a través de los sentidos. Sin embargo, esas, 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 esa, ese conocimiento o esa información no me lleva, no me da la certeza absoluta de un conocimiento verdadero. No. Ok. Entonces, ante eso, ante eso, ¿qué plantea el racionalismo? Sí acepto que se pueda captar información, que se puedan formar ideas o pueda tener conocimiento a través de los sentidos, pero como no me genera seguridad, no me da certeza, lo dejo de lado. Está ahí, pero no lo tomo en cuenta. No lo tomo en cuenta. ¿Correcto? ¿Qué más me dice a mí? ¿Qué más me dice a mí? Vamos a aprovechar el tema de las matemáticas, ¿cierto? Y esta razón, esta razón, está basada, la razón basada en, o que la razón basada en un método, ¿correcto? En un método matemático. ¿Y por qué matemático? ¿Por qué un método matemático? ¿Por qué un método matemático? Porque la matemática, ¿qué te da? Eso, son exactas. La matemática te da seguridad. Oye, muchachos, son un monstruo, ¿verdad? No sé, no sé. Es más, no debo sorprenderme porque ustedes son así. Yo sé que ustedes son, pero lo más. O sea, no me debo sorprender. No me debo sorprender. O sea, tranquilo. O sea, no, no, no. Yo sé que están, pero, puf, hechos unos diablos, ¿ah? Están hechos unos diablos. Muy bien, el método está basado en un método matemático porque la matemática tiene la característica, justamente, tiene la característica de unidad, es exacto, es preciso, no lleva a conclusión, no lleva a conclusión. Pregunta, ¿ya recortaste al racionalismo? Terminada la clase del día de hoy, terminada la clase del día de hoy, tendríamos que, tendríamos que completar este esquema, ¿no? Tendríamos que completar este esquema. ¿Por qué, profe? Porque para tener un esquema completo, un esquema resumen, ¿no? Para tener un esquema resumen, acá tienes lo principal, lo característico, sin entrar en detalles de los representantes, pero acá tienes básicamente el resumen del racionalismo, ¿ok? El resumen básicamente del racionalismo, y por favor, ¿quién ha hecho ese resumen? No te equivoques, ¿ah? Ese resumen lo has hecho tú. Tú has respondido las preguntas y tú lo has armado. Muy bien, muchachos, estamos avanzando bien. En el curso de filosofía, me parece que estamos avanzando bien. Espero, sinceramente, que ese progreso se esté dando en todos los cursos, y que en septiembre, en septiembre nomás ingreses y empieces a construir un nuevo futuro en tu vida, ¿no? Empieces tu carrera profesional. A ver, hay una pregunta, quiero leer. En los videos me dice que la duda de la mate piensa que un genio... Ah, el genio maligno. Entonces puedo decir que duda de la matemática... Sí, duda de todo. Duda de todo. Duda... Uy, se me fue un ratito, se me fue el chat. Ahora sí. Sí, duda de todo. La duda metódica es propiedad exclusiva de Descartes, ¿acuérdate? Claro, la duda metódica es que vas a ver un método matemático, ¿ok? Pero, pero, para alcanzar esa seguridad, o sea, en el caso de Descartes, acuérdate, en el caso de Renato Descartes, Descartes dice, acá, sin embargo, las personas a veces tienen ideas confusas. ¿Por qué las personas tienen ideas confusas? Entonces, Renato Descartes plantea la existencia de lo que él denomina un, este, ¿cómo se llama? Un genio maligno. Un genio maligno. ¿Y qué viene a ser ese genio maligno? Ese genio maligno es el que te lleva a confusión. Entonces, para evitar al genio maligno, que te lleva a la duda, ok, dice, te lleva a confusión, perdón. Entonces, ¿qué es lo que plantea Descartes? Dudar. O sea, ante la confusión que te genera el genio maligno, entonces debes dudar de todo tipo de conocimiento, debes dudar de todo. Absolutamente de todo, inclusive las matemáticas. Dos más dos es cuatro, dúdalo. No, menos de que existes, no, menos de que puedes dudar. Emily, no de que existes, sino de que puedes dudar. Duda de todo, dice Descartes, menos de que puedes dudar. Y de ahí viene la famosa frase, pienso, luego existo. Sí, sí, duda de las matemáticas, sí, duda de las matemáticas. ¿Por qué? Porque, o sea, porque el genio maligno te puede llevar a confusión. Entonces, para evitar esa confusión, duda de todo, absolutamente de todo. Profe, pero usted me ha dicho que las matemáticas me brindan seguridad. Sí, pero sometela a la duda. Después de someterla a la duda, vas a ver que te brinda seguridad. Hace un método basado en matemáticas, ¿por qué? Porque sigue pasos. Descartes, ¿cuáles son los pasos del método cartesiano? La evidencia, el análisis, la síntesis y la revisión. Son los cuatro pasos, son cuatro pasos. Eso se llama algorítmico. Cuando se utiliza un método algorítmico, es porque utilizamos procedimientos ya establecidos. Las matemáticas ya tienen procedimientos establecidos. Por eso es que Descartes utiliza, pero me refiero, ¿por qué decide hacer un método basado en la matemática? Porque la matemática es rigurosa. Porque la matemática es rigurosa. La matemática, al final, siguiendo todos los pasos planteados por la matemática, te va a llevar a un resultado final inobjetable. Pero al inicio, duda. O sea, por eso te digo, dos más dos es cuatro. Dúdalo. El procedimiento que me lleva a saber que dos más dos es cuatro, eso es otra cosa. El procedimiento, al final, no me va a generar dudas. Pero al inicio, yo te digo, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? A más B elevado al cuadrado. A al cuadrado más el doble del primero con el segundo más el segundo al cuadrado. Eso dúdalo. Pero lo someto a comprobación, lo someto a la duda metódica, es el método cartesiano, es el método riguroso, matemático, y al final sale el resultado y dice, no me genera duda. Entonces, Descartes, específicamente Descartes, dice, todo conocimiento debe ser sometido a la duda. Sí, y acá viene el detalle. Sí, sí. Y ese conocimiento, después de haber sido sometido a la duda, después de haber sido sometido a la duda, que sigue generando dudas, ese conocimiento no es absoluto. No es verdadero. Pero si después de haber sido sometido a la duda, después de haber sido sometido a la duda, no me genera ninguna duda, no me genera ninguna duda, entonces ese conocimiento es verdadero. Pero después de haber sido sometido, todo tiene que ser sometido. Inclusive, ¿Dios existe? Dúdalo. Dúdalo. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que hace el racionalismo de Descartes, principalmente el racionalismo de Descartes. ¿Quedó claro? ¿Sí, Paula? Ok, listo. Entonces, dejamos nuestra pizarrita. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Ah, sí, ¿no? Sí, sí, le puedo borrar el sol. Listo. Por aquí. Entonces, empezamos. Y seguimos recordando, seguimos recordando, porque mira lo que aparece acá. Otra vez para centrarnos. Siempre es bueno centrar. Siempre es bueno centrar. 1453, la toma de Constantinople, ¿cierto? Y acá tenemos la Revolución Francesa, 1783. Ese es el periodo, la Edad Media, y todo ese es el periodo de la Edad Moderna, ¿cierto? El periodo de transición es el periodo de Humanismo y Renacimiento. Nosotros estamos en la Edad Moderna, entre 1453 y 1789. 1889. Siempre recordando, siempre recordando también que ya las cosas cambiaron, ¿no? Ya las cosas cambiaron. ¿Qué pasó, profesor? Acuérdate, Edad Media, mil años de oscuridad, oscuridad total, ¿cierto? O oscuridad total, mil años de oscuridad. Y después viene la baja escolástica, Jordano Bruno, la toma de Constantinople, la migración de los sabios de Constantinople hacia Italia, hacia Florencia, la cuna del Humanismo, del Renacimiento, ¿correcto? Y toda esa serie de factores van permitiendo de que las cosas cambien y ahora se preocupen. Hay el divorcio, la separación de la fe y la razón. La fe y la razón estuvieron fusionados durante mucho tiempo en la Edad Media, pero ya en la Edad Moderna, Guillermo de Ocán es uno de los responsables de que se separe, ¿no? De que se separe la fe y la razón y que la fe se dedique a su tema y que la razón se dedique a lo suyo. Entonces, esta independencia de la razón permite el desarrollo científico. Aparecen personajes como Galileo, Copérnico, Kepler, Leonardo da Vinci en el campo de la ciencia. No son los filósofos de la naturaleza en esa época, en el periodo de Humanismo y Renacimiento. Entonces, esos cambios son importantes entenderlos. Estos cambios son importantes entenderlos. Siglo XV y siglo XVI, y ahí la Edad Moderna. Muy bien. Ajá, empezado. Listo, muchachos. Respuesta. Pero para que respondas esa pregunta, para que puedas responder esa pregunta que se está planteando ahí en pantalla, ¿ok? Quiero que observes, quiero que mires alrededor, quiero que analices la imagen y que me des una posible respuesta. La pregunta, ¿no? Uno de ellos le pregunta, ¿qué pasaría si tocas el fuego? ¿Qué pasaría si tocas el fuego? A ver, te quemas. No lo sabré hasta tocarlo. Qué buena respuesta. Me dicen que quemas. Por favor, escribe para todos, escribe para todos, para que todos puedan leer. Escribe para todos. O una persona me escribe, no lo sabré hasta tocarlo. El resto, ¿qué dice? El resto, ¿qué dice? El resto, ¿qué dice? Hace un toque de frío por acá. Un conocimiento. No, pero responde la pregunta. Responde la pregunta. Responde la pregunta. Responde la pregunta. ¿Qué pasaría si tocas el fuego? Si lo toco, lo sabré. Qué buena. Qué buena. Pero escribe para todos, por favor. Escribe para todos. No se sabe porque no lo he experimentado. Ay, ay, ay. Qué buena. Qué buena. Están pero conectadísimos. ¿Y por qué me respondes así? ¿Y por qué respondes así? ¿Tú crees tú que esa es la respuesta? Por la razón, seguro. Por la razón, señor Daniel. Porque ya no lo hemos experimentado, seguro. A ver, analiza la imagen. ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes están ahí? Porque están, porque no saben. ¿Y cómo sabes que no saben, Paula? ¿Cómo sabes que no saben, Paula? ¿Y cómo sabes que no lo han tocado, Emali? Ay, ay, ay. Esa respuesta está bonita. Porque parecen nómades. Es decir, ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pregunta. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Oye, supuestamente no son hombres como tú y yo del siglo XXI. No, no, no. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Nosotros. Nosotros sí conocemos el fuego y nosotros sí sabemos, sí sabemos qué pasa si tocamos el fuego. Que ellos no lo saben. ¿Y cómo sabe, profesor, que no lo saben? Porque la imagen me presenta a qué? A Javier Nicolás. Y es muy probable, es muy probable que sea la primera vez que esté enfrente al fuego. Es muy probable que sea la primera vez que esté enfrente al fuego. Excelente. Pregunta. Y si es muy probable que sea la primera vez que esté enfrente al fuego. Eso quiere decir que nunca lo han. Nunca lo han. Expe, expe. No lo conocen. Es decir, que nunca lo han experimentado. Pregunta niños. Pregunta niños. Si es que nunca lo han experimentado. Eso quiere decir que no lo conocen. No conocen por sus consecuencias. Entonces la pregunta es, ¿para conocer lo que deben hacer? Para conocer las consecuencias, para saber qué es lo que pasa si lo tocan, lo deben experimentar. Ay, 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 profe, y la razón que el método cartesiano, que lo analizo, que lo razono. Ah, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? Entonces estamos frente a una postura opuesta, contraria, que refuta al racionalismo. ¿Ok? Estamos frente a una postura que va a refutar al racionalismo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el racionalismo deja de lado, deja de lado. Acuérdate que hemos dicho, la compañera decía, la compañera decía, el racionalismo no, este, no niega los sentidos, ¿ah? No, no niega. Simplemente lo deja de lado. Porque considera que los sentidos te van a dar información errónea, este, información que no, que no te va a permitir alcanzar el conocimiento verdadero. ¿Cierto? Pero aparece esta postura y dice, equivocas. Equivocas. ¿Por qué? Porque para conocer lo que sea, necesitas de la información. Así es, así es, listo, profesor. Ah, ya, profesor, listo. Entonces, una primera postura de los empiristas es la postura empirista, muchachos, del empirismo. Una primera postura del empirismo es que no existen ideas innatas. No existen ideas innatas. Postura de los racionalistas. Los conocimientos se adquieren única y exclusivamente a través de la experiencia. Los conocimientos se adquieren única y exclusivamente a través de la experiencia. O sea, si no hay experiencia, no hay conocimiento. Ay, ay, ay. Buena pregunta, Paulita. Buena pregunta, profe. Entonces, Luke, que es uno de los representantes, ¿cree o no cree en Dios? La mayoría de empiristas, la mayoría de empiristas no cree en Dios. No. No creen. Podríamos, o sea, podríamos decir que son ateos. O en todo caso, no combinan las cosas. Una cosa es Dios y otra cosa es Dios. Otra cosa es el conocimiento. No son dos cosas distintas. Una cosa es la fe. O sea, a fe no. Si hablamos de Dios, o sea, a Dios no lo tienes que conocer. A Dios lo tienes que sentir, que son dos cosas distintas. O sea, ¿por qué buscas conocerlo si es que no se puede conocer? Agnósticos. Agnósticos. ¿Por qué buscas conocerlo? O sea, cuando tú dices conocerlo, ¿no? Un empirista podría decir, cuando tú dices conocer a Dios, ¿qué pretendes? ¿Verlo? Verlo. A Dios no se le puede ver. Ok. A Dios no se le puede ver. Entonces, son agnósticos. Entendiendo y comprendiendo que la naturaleza de Dios no es material, entonces, ¿por qué pretendes verlo? Pregunta. Entonces, ¿el conocimiento es ver? Ah, entonces, Dios no entra en el campo este del conocimiento. Porque para los amigos empiristas, ¿qué se conoce? Todo lo que se pueda ver, lo que se pueda tocar. No quiere decir, y eso nos toca la próxima semana con Kant, no quiere decir que, claro, muy bien Nelson, lo tangible. No quiere decir que no exista Dios. Es interesante esa pregunta. Lo que no crece la verdad es que no exista Dios. Sí, sí, los empiristas son más científicos, de todas maneras. De todas maneras, el empirismo se acerca más a lo que hoy en día se conoce como ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia que tiene, todas las ciencias, la física, la química, la medicina, la biología, la psicología, ¿qué estudian? ¿Qué tiene un objeto de estudio? Ese objeto de estudio tiene que ser necesariamente observable, medible, registrable, y eso es empírico. Entonces, ellos creían que una persona mayor tenía mayores conocimientos que un joven. Relativo, para mí eso es relativo. Para mí eso es relativo. ¿Por qué? Porque un joven de repente, pues, sí. O sea, si le llamas experiencia al cúmulo de años vividos, hay gente que tiene un montón de años y no aprovecha la experiencia que ha tenido. Si yo afirmo que el fuego quema, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo explico en el empirismo? Por las consecuencias que trae, por las consecuencias que trae, ¿cierto? Inmediatamente por las quemaduras. No me da líneas, es que no necesariamente tiene que ver en la edad, no necesariamente tiene que ver en la edad. Hay gente que en años, tiene pocos años, pero sus experiencias vividas, no solamente las ha vivido, sino las aprovecha, sino las aprovecha bastante. Entonces, no necesariamente, aquí experiencia no tiene que ver con cuánto tiempo he vivido. Aquí experiencia o experimentarlo significa vivirlo, haberlo vivido, haberlo comprobado, haberlo demostrado. A eso se refiere. Y es por eso que aparece, ¿qué cosa? Da pie a la ciencia, a lo que es el conocimiento científico. Antes de esto, muchachos, acuérdate, en la edad media, ¿qué existía? ¿La química o la alquimia? Sí, da origen al empirismo, da origen a las leyes, a las hipótesis. Entonces, existía la alquimia y la alquimia, ¿existía la astronomía o la astrología? ¿La astronomía o la astrología? La astrología. Pregunta, ¿qué de científico tiene la alquimia? Casi nada, nada. ¿Qué de científico tiene la astrología? Nada. La lectura, el mapa del universo, Mercurio retrógrado, y que te lee, que se te alinea. Eso no tiene. ¿Yo? Yo soy Géminis. Yo soy Géminis. Y entonces, este... Uy, no, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, ¿por qué? Sí, yo soy Géminis. ¿Qué tiene? Este... Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que la alquimia no tiene nada científico. ¡Oh, el signo de los pichangueros! ¡No, no! Me agarraste, me descubrieron, me descubrieron. Y la química y la astrología, por ejemplo, sin embargo, en la edad moderna, la astronomía, por ejemplo, muchachos, la astronomía, pasamos de una teoría geocéntrica a una teoría heliocéntrica, y también de la teoría de que los astros giran en forma circular a elíptica. Kepler es el que se da cuenta, descubre, que el movimiento de los planetas es en forma elíptica. Entonces, eso te dice, y eso se acerca más a la realidad. Hay algo interesante que ustedes deben conocer. La ciencia lo que quiere conocer es la realidad. La realidad física, cómo funciona realmente. Entonces, en este periodo ya empezaron a acercarse a ese conocimiento científico. Ok, ya empezaron a acercarse a saber cómo funciona el universo, ¿no? La realidad. ¿Por qué? Porque se pensaba que la Tierra era plana. Falso. Se pensaba que la Tierra era el centro del universo. Falso. Se pasa a pensar de que la Tierra es heliocéntrica. Hay un avance, pero también es falso. Y luego se descubre que los planetas no giran en forma circular, sino en forma elíptica. Eso es correcto. Entonces, al decir, los planetas giran en forma elíptica, estás dando con la realidad. Así es, Milene. Acuérdate que Galileo, Galileo es considerado el padre del método científico. Galileo, Galilei es considerado el padre del método científico. Estamos a la puesta. O sea, nosotros, sobre todo con el empirismo, sobre todo con el empirismo, y ya estamos prácticamente abriendo la puerta al conocimiento científico. Al conocimiento científico. Y el conocimiento científico se caracteriza por ser, ¿qué? Comprobable. Comprobable. Si tú me dices que la Tierra es plana, perfecto. Perfecto. Compruébamelo. Si tú me dices que la Tierra es el centro del universo, perfecto. Compruébalo. Si tú dices que la Tierra es plana, esa es una hipótesis. Esa hipótesis tiene que ser sometida a comprobación. Bueno, no necesariamente, porque Galileo no pertenece al periodo de los empiristas propiamente dichos, pero podríamos considerarlo un antecedente, un precursor, algo así. Así lo podemos considerar. No fundador necesariamente, no. Porque el empirismo, porque lo que Galileo busca es el conocimiento, un conocimiento adecuado de la realidad. Pero no filósofo, o sea, no llega a desarrollar esta... Galileo sí puede ser, junto con Kepler, más científicos que filósofos. En cambio, estos filósofos empiristas, más que científicos, son filósofos. Porque teoriza. Galileo era muy práctico, por decirlo así. Pero aquí vamos a encontrar teoría que sustente el empirismo. Pero Galileo era mucho más práctico. Galileo no era de pensar, de escribir... No, Galileo era el telescopio, mirar, observar, hacer experimentos. O sea, hay ciertas diferencias. ¿Entendiste, hija? Listo. Ok, entonces te vuelvo a repetir. Chévere, hija. Chévere. Entonces, te vuelvo a repetir. El empirismo va a permitir eso, ¿no? Uno, que plantea que es imposible que existan ideas innatas. Porque acuérdate el concepto de ideas innatas que hemos trabajado. Para hablar de ideas innatas me remonto a la época de Platón. Platón decía que existe en el mundo inteligible, existen los arquetipos, ideas modelo. Pero que nadie las ha pensado. Eso fue actualizado, actualizado. Y en la época moderna se les llama ideas innatas. Se les llama ideas innatas. ¿Ok? Están desde siempre. No desde antes, Grecia. Desde siempre. No, 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 no. A ver, ya ves, ya ves. ¿Dónde lo tengo? Permite un rato. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Espera un rato. Espera un rato. Espera un rato. No desesperes, no desesperes. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo. Ya está. Mira. Mira. Mira, mira. Esto es Platón. Esto es Platón. Esto es Platón. Ajá. Eso es empirismo. Lo veo y me formo la idea. Es decir que, mira, mira, mira. Voy a poner el puntero. Eso quiere decir que la idea se forma a partir de... Porque ella está viendo, ¿sí o no? Está viendo. A partir de lo que ella ve, ¿me entiendes? Se forma la idea. No, el diablo sabe más por viejo que por diablo. No, no. Eso es experiencia, pero no es empirismo. Son dos cosas distintas. El amigo Wilson por interno me pregunta, decir que el diablo sabe más por viejo que por diablo, eso es experiencia. Recurres a tus experiencias, a tus vivencias, pero no es empirismo. Son dos cosas distintas. Ten cuidado con eso. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Ahora, mira un ratito, por favor. Mira, mira el esquema que te estoy mostrando. ¿Ok? ¿De dónde? Esta es la idea árbol. ¿Estás de acuerdo conmigo? Idea árbol. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ya. Mira, pero si tú analizas este esquema, ¿de dónde sale este idea árbol? ¿De dónde sale este idea árbol? ¿De dónde sale? De lo que ella está mirando. De lo que ella está mirando. Ahora mira. Ok. Ahora mira. Ahora checa. Ahora checa. Ahora checa. Estamos recordando Platón y es necesario recordarlo. Siempre hay que hacer una pausa para recordar. Ahora mira. Ajá. Ahí está la niña. Mira. Mira. Ahí está la niña. Ahí está el árbol. Pero no tiene ninguna idea. En el mundo de Platón, por eso está la línea. ¿Por qué? Porque dos mundos. Acuérdate, Platón. Dos mundos. Arquetipos. Arquetipos. Son las ideas modelo. Estas ideas están ahí desde siempre. ¿Quién las pensó? Nadie. ¿Cómo que nadie, profesor? Eso es imposible. Eso te lo expliqué ya de hace tiempo. Para Platón existen ideas que no han sido pensadas por nadie. Existen desde siempre, por siempre y para siempre. Esos arquetipos, ¿qué hace? Ajá. Uno de ellos es la idea de belleza. Qué bello. Entonces, eso va a servir de modelo para que la niña diga. Qué bonito. Qué bonito árbol. La idea, o sea, no importa la idea de árbol, sino la idea de belleza. Qué bonito. El que ella diga qué bonito es porque esta idea, o sea, el arquetipo le da el modelo para que ella diga qué bonito. Entonces, para Platón, las ideas no son por el lado izquierdo, sino por el lado derecho. Existen los arquetipos. Los arquetipos son ideas, los arquetipos son ideas que existen. A eso se le van a llamar ideas innatas. A eso se le llaman ideas innatas. ¿De dónde salió esta idea? Mira, ¿quién pensó de ello? ¿Quién pensó de ello? ¿Quién pensó de ello? Nadie, nadie. Mira, mira, mira. Nadie. ¿De dónde salió el profe? Profe, es imposible que eso salga de algo que esté por ahí. ¿Cómo puede existir una idea que nadie haya pensado? Platón lo pensaba así. Descartes lo pensaba así. Los universales lo pensaban así. San Agustín, Santo Tomás de Aquino. Pero los empiristas, Guilhermo Diocan y los empiristas, les daban a decir, aguantando un ratito, un ratito. ¿De dónde salió esto? ¿De dónde? No, que existen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. te has equivocado porque tienes te has equivocado esas ideas no existen pregúntame ¿entendiste? entonces pregunta ¿qué es lo único que existe? ah, aquello que experimentas ¿quema o no quema? a ver, tócalo ah, voy a tocarlo para ver si quema ah, ya ves ahora sí sabemos que si tocas hace daño que tiene que ser demostrado tiene que ser comprobado y es por eso que es el punto de partida junto con Galileo con Copérnico, con ellos son el punto de partida para el desarrollo científico la física, la química, la astronomía la medicina ¡Bum! se dispara ¡Bum! se dispara ¿uno? ¿por qué? porque ya no hay la presión de la iglesia acuérdate, ¿te acuerdas de de Leonardo? ¿te acuerdas de Leonardo da Vinci? ¿no? Leonardo que tenía que ocultarse para que no no le digan nada él sacaba los cuerpos lo sabía en su época lo hubiera la Inquisición lo hubiera lo hubiera llevado a matar ¿cierto? pero estaba protegido ahora no ahora sí ya es más libre ¿no? ahora hay más libertad para la iglesia perdió poder ¿no? la iglesia perdió un poco de poder la razón se impone un poquito la razón el conocimiento se impone pregunta ¿me estás entendiendo hasta acá? aquí bueno esto ya te expliqué ajá esta esta diapositiva te la mostré la semana pasada esas son las características del racionalismo las características del racionalismo esas son las las cuatro primeras por lo menos plena confianza en la razón humana o sea confía en la razón desconfía en los sentidos confía en la razón desconfía en los sentidos dicen los racionalistas ¿qué dicen los empiristas? espera de acá los empiristas dicen oye confía en la experiencia oye pero me lleva a confusión un ratito sí tienes razón los sentidos me pueden llevar a confusión y entonces ¿por qué confías en ello? espérate voy a comprobar voy a demostrar voy a voy a comprobar si está si está equivocado lo desecho pero si tiene la razón lo acepto pero para eso tengo que someterlo a experimentación pregunta ¿me estás entendiendo? entonces dice acuérdate los racionalistas dicen los sentidos me llevan a conocimiento sí pero eso me lleva a confusión ah déjalo de lado déjalo de lado los empiristas dicen los sentidos me pueden confundir los empiristas dicen sí pero ¿por qué lo vas a desechar? muéstralo pues ¿y qué tal si sale verdadero? ¿y qué tal es falso? ahí sí déjalo pero mientras no lo experimentes no sabes si es verdadero o falso si es correcto o es incorrecto si es adecuado o no es adecuado si es válido o no es válido tienes que experimentar ok primer punto confianza en la experiencia no es una confianza ciega tampoco ah confío en ti como dices que confías en él y te pierdes no no es una confianza ciega no no es una confianza ciega o sea confío en los sentidos pero tengo que comprobarlos dos te acabo de explicar eso te acabo de explicar eso existencia a ver o sea todo puede ser verdad siempre y cuando obviamente milenio milenio para todos todo puede ser verdad puede puede siempre y cuando sea comprobado demostrado eso es empírico hija eso es empírico siempre y cuando sea comprobado y demostrado si en tu demostración resulta que es falso fue falso fue ya está ya está igual es conocimiento ¿se entiende milenio? chévere listo segundo punto existencia de ideas innatas existencia de ideas innatas ¿qué dicen los racionalistas? eso no existe varón eso no existe no existen ideas innatas todas las ideas que existen salen de acá pero ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de la razón? obvio profesor estamos hablando del empirismo y porque es empírico ¿tú crees que los empiristas no hablan de la razón? sí yo tengo yo para procesar la información sensorial porque regresa al primer punto plena confianza en la experiencia recibo información sensorial ya está esa es la información listo pero para saber si es verdadera o falsa la tengo que someter a comprobación al someterla a la comprobación ¿qué utilizo? mi razón pues utilizo mi razón profe pero ¿no es que los empiristas rechazan a los racionalistas? a los racionalistas quizás pero a la razón no tiene que ser o sea a la hora de comprobar si lo que he captado con los sentidos es verdadero o es falso tengo que seguir un método y ese método tiene que ser lógico tiene que ser racional entonces por favor no me confundas y me digas los racionalistas y los empiristas son totalmente opuestos si no hay coincidencias si hay coincidencias eso es un error que cometen los estudiantes si hay coincidencias entonces a la hora de comprobar a la hora de comprobar a la hora de comprobar por ejemplo ¿qué método van a utilizar los empiristas? el método experimental y el método experimental tiene pasos procedimientos lógicos racionales por lo tanto ellos ¿qué dicen? no no existen ideas y matas están locos no existen esas ideas todas las ideas que surgen surgen de la razón humana pero antes de que surja de acá primero información compruebo esto es verdadero surge esto es falso surge pregunta ¿me estás entendiendo? sí chévere adopción de un método de carácter matemático un ejemplito listo un ejemplito un ejemplito o sea no creen en las ideas innatas en nada que no pueda no creen en nada que no se ha percibido pero sí pero sí ¿en qué? pero sí en la razón claro la razón sí en la razón sí porque la razón te lleva a entender a comprender si lo que estás experimentando es correcto o no es correcto entonces la diferencia sí 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 o en todo caso el hecho de que los racionalistas solamente consideran a la razón como la única capaz de llevarnos a un conocimiento verdadero los empiristas dicen no la razón para llegar al conocimiento verdadero requieren de la información sensorial eso dicen los empiristas la razón para que nos lleve a un conocimiento verdadero necesita la información sensorial por eso se necesita primero la información sensorial ok primero necesitan la información sensorial para ser comprobada para ser demostrada para ser contrastada con la realidad para ser contrastada con la realidad ¿no? por ejemplo ayer el temblor ¿se viste el temblor? ¿cierto? así es se llega a conclusiones verdaderas gracias a la experiencia ¿cierto? ¿qué sabemos del temblor? 5.5 a poca profundidad al sur de Lima Chilca Cañete ahí fue el epicentro y esto muy bien yo quiero explicar oye los los geólogos sismólogos que es una ciencia dedican justamente estudiar estos fenómenos pregunta pero para llegar a sus conclusiones para llegar a sus conclusiones ¿qué necesitan? los datos recogidos ¿qué datos tienes? el movimiento de las placas tectónicas la intensidad del movimiento los desprendimientos ¿cierto? observar si hubo alguna rajadura en la placa tectónica ¿qué se dice? eso es información empírica a ver profe ¿está bien dicho? ¿está bien decir entonces racionalismo razón experiencia pero no porque para el racionalismo o sea no descarta a los sentidos mejor dicho no niega que uno pueda capturar información sensorial pero no la toma en cuenta no la considera para nada no la considera para nada la acepta que existe pero no la considera para alcanzar conocimiento verdadero no la considera para alcanzar conocimiento verdadero no la considera no la considera en cambio el empirismo dice para llegar a un conocimiento debe ser lógico debe ser racional pero antes de eso primero primero necesita la información sensorial entonces el empirismo este toma la información sensorial y esa información va a ser procesada por la razón procesada por la razón si en los dos tienen a los sentidos pero el empirismo necesita si ajá ahí está mejor el empirismo necesita la experiencia los datos empíricos para que la razón trabaje chévere ¿se entendió? ¿se entendió? aquí aquí muy bien entonces ¿qué método voy a utilizar para alcanzar el conocimiento? ¿un método matemático? no porque el método matemático es puramente racional puramente racional y los empiristas ¿qué necesitan? ¿qué necesitan? la información sensorial para experimentar es decir ¿un método qué? experimental que tiene que tener lógica que tiene que tener razón que tiene que tener una secuencia lógica por supuesto el método experimental tiene pasos ¿ah? tiene pasos no sé si te han enseñado a ti primero es observación de la realidad luego el planteamiento del problema luego el planteamiento de hipótesis luego la experimentación luego el análisis de resultados son procedimientos son pasos pero tú no lo puedes alterar porque son pasos lógicos ¿ok? no puedes alterarlo tú no puedes plantear primero la hipótesis y luego después plantear el problema no entonces tiene hay una secuencia lógica hay una razón pero esa razón trabaja con la información que la experiencia le brinda y a eso le vamos a llamar el método experimental ¿se entendió? es el método científico doctor Wilson es el método científico es el método experimental es el método científico es el método científico ¿me entiendes? sí sí último ajá metafísica la la metafísica pues no eso meta más allá físico más allá de lo físico más allá de lo que te asiente metafísica en Pitágoras metafísica en Heráclito metafísica en Parménides metafísica en Platón en Aristóteles metafísica metafísica en en los universales metafísica en Descartes en los racionalistas pero los empiristas dicen ¿de qué me hablas? ¿metafísica? si ellos se basan en lo que en lo que ven en lo que tocan entonces la metafísica la metafísica metafísica es lo que está más allá de lo sensible aquello que no se ve que no se toca pero le da sentido a todo lo que se ve y lo que se toca eso no tiene sentido entonces dicen metafísica no eso lo cambian por física ahí está la ciencia y la física comprobable demostrable es lo único que existe hey estamos abriendo la puerta aquí le estamos abriendo la puerta al materialismo al materialismo que no es nuevo otros filósofos también eran materialistas es decir centrarse solamente en aquello que es observable medible fenómeno físico pero diosito diosito es metafísico entonces estos empiristas como que se alejan algunos son agnósticos otros otros inclusive Berkeley que lo vamos a ver es que si es empirista pero creyente de todo va a haber pero la mayoría de ellos ese es el desplazamiento de todo lo que es metafísico por lo que es físico observable nada más es lo único que que es científico conocimiento científico es lo que veo lo que observo se puede ver a dios no entonces descartalo el alma descartalo la esencia no 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 de que me hablas no no sustancia no chau chau metafísica no 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 entonces comprobable demostrarlo observable preguntas ¿entendió? y con el mecanicismo no existe tal mecanicismo eso de que se decía Descartes de que el hombre funcionaba como una máquina que tenía que tenía engranajes y todo eso esas son las principales teorías o las tesis de los empiristas plena confianza en la experiencia ahí está ¿cómo sabes que el agua pasa por los tres estados? compruévalo el agua estado sólido estado líquido estado gaseoso demostración comprobación plena confianza en la experiencia experimentos experimentalo tienes que verlo tienes que verlo lo veo con el experimento lo veo no existen ideas innatas aquí está la lucha entre Platón y Aristóteles Platón dedo hacia arriba existe el mundo de las ideas y Aristóteles su discípulo o estás hablando piedras lo único que existe qué cosa es el mundo material ese mundo de las ideas no existe ah profe entonces Platón es racionalista y Aristóteles es empirista muchos están tentados en pensar eso no porque en la época de Platón y de Aristóteles no existían las posturas empiristas y racionalistas se toman como referentes las ideas de Platón son como referencia para sustentar el racionalismo y las ideas de Aristóteles se toman como referencia para sustentar el empirismo porque si el empirismo me habla a mí de que solamente existe el mundo físico material eso decía Aristóteles Aristóteles decía no existe ese mundo de las ideas solamente existe el mundo físico material preguntame ¿entendiste? listo luego dice adopción de un método compruébalo ver para creer ajá ver para creer ahí está ver para creer este es un pasaje bíblico ¿qué pasó cuando Jesucristo fue crucificado? al tercer día resucitó ¿cierto? resucitó ¿y qué pasó? ¿y qué pasó? días después se le presenta a sus discípulos este es el discípulo que está acá se llama Tomás se llama Tomás y se le presentó se le presentó y le dijo ay no ah no crees ven toca aquí está mira aquí está o sea esto es una representación estoy utilizando esta gráfica para para como sustentar lo que dicen ellos ¿no? ver para creer toca toca no crees toca mira ver para creer esos son los empiristas ver para creer y el otro es desplazamiento de la metafísica por la física Guillermo de Ocan la navaja de Ocan todo lo que no lo que está además deséchalo y te queda lo más simple lo más sencillo el conocimiento científico es lo más sencillo que hay porque es el conocimiento de la realidad no lo retoques no me florez y ya no no navaja navaja afeita afeita mira lo complejo mira lo complejo oye un círculo nada más ah profe este es un círculo pero tan linda cosa que tiene afeítalo y queda lo simple esto es por ejemplo postura postura este escolástica ¿no? que todo lo hablaban hablaban y hablaban y hablaban y en el fondo no decían nada lo retocas demasiado ¿cuál es la esencia de todo? pum córtalo métele navaja queda lo simple así es listo pregunta ¿cómo vamos? ala que rápido pase el tiempo muchachos ¿todo bien hasta acá? todo good todo good como dice el dair todo good ¿cuántos estamos en sala? ochenta y tantas personas espero que todos estén atentos espero que todos estén atentos vamos a hacer un así a ver voy a ser empírico voy a ser empírico ¿cómo demuestro yo? ¿cómo compruebo yo? y ustedes están atentos todos ahorita emoticón yo también mando mi emoticón todos ahorita emoticón emoticón a la una emoticón a la dos déjame buscar el mío déjame buscar el mío que siempre que siempre coloco ahí está emoticón espérate déjame déjame poner mi emoticón oye ¿qué es lo que? ahí está ahí mando mi emoticón ala Frank qué mal creado ese Frank se pasó de demostración se pasó de demostración se pasó de demostración Frank ya sabemos que estás en sala ya sabemos que estás en sala buena Frank ahí está la gente está mandándose emoticón chévere chévere o sea la gente está así compruebo yo estoy demostrando estoy comprobando de que tú estás en clase ah que sí profe ahí está la demostración a mí me preguntan oye Norby y la gente está conectada a tu clase sí ¿cómo sabes? aquí están los emoticones cuando les dije ahorita emoticón ahorita ahorita comprobé la razón oh Frank ya Frank ya te entendí Frank ya sé que estás ahí Frank ah ya pregunta se entendió listo ahora sí muy bien people muy bien people ahora sí profe ¿y dónde se desarrolla el empirismo? el empirismo se desarrolla en Inglaterra básicamente en Inglaterra ok en Inglaterra los ingleses son empiricos ok los ingleses son empiricos ahora profe Heráclito si Heráclito porque Heráclito ¿qué dice Heráclito? acuérdate de Heráclito el mecanicismo era de Descartes era la semana pasada era la concepción de Descartes de que el mundo funcionaba como una máquina con engranajes engranajes eso decía Natalia Heráclito profe Heráclito ¿qué viene a ser? ¿empirista? no Heráclito lo que viene a ser es este un antecedente de lo que luego va a ser el empirismo ¿por qué? porque Heráclito ¿qué recuerdo de Heráclito profesor? ¿qué recuerdo de Heráclito? y no solamente Heráclito es más acá ha debido colocar a quien a los monistas y a los pluralistas monistas ¿quiénes son monistas? Tales Anaximandro y Anaximas ¿quiénes son pluralistas? Empédocles Anaxágoras Demócrito y Leucipo los monistas un solo elemento de la realidad elemento de la realidad o sea existe está ahí está ahí un elemento aire agua fuego los pluralistas también varios elementos de la realidad o sea me están hablando de elementos eso es empírico eso es empírico pero Heráclito hablaba de que de que todo fluye todo cambia la realidad está cambiando constantemente y eso se observa el devenir claro y cómo sabes Marcia que hay el devenir porque lo ves porque se ve la realidad un poco con la realidad de que se ve Creo que golpeé muy fuerte en la mesa y se movió el internet Ya estoy Hola Ok, creo que golpeé muy fuerte la mesa y se fue el internet Listo Ahora ¿Quién más influye? Tomás de Aquino Porque Tomás de Aquino es el que decía ver para creer No es el de la imagen Santo Tomás de Aquino Santo Tomás de Aquino ver para creer Entonces es otra influencia O sea, no es una influencia marcada pero hay una influencia Hay una influencia De todas maneras Santo Tomás de Aquino tiene diferencias con San Agustín Claro Muy bien Milene Influyen pero no son empiristas Ninguno de ellos es empirista Ninguno de ellos es empirista Milene Ninguno de ellos es empirista Influye en lo que luego se va a denominar empirismo Y obviamente Guillermo de Oca con su navaja de Oca Teberé Milene Ok Entonces ahí está Guillermo de Oca Ajá John Luke Uno de los empiristas Uno de los principales empiristas John Luke Él plantea la teoría de la tabula Raza Plantea la teoría de la tabula Raza ¿Qué significa tabula Raza chicos? ¿Qué significa tabula Raza? Mente en blanco Tabula Raza significa mente en blanco Tabula Raza significa Profe dice Bonis Ya imagínate Para que no diga Bonis Pizarrito Ahí está La pizarra Ahora sí Blanco total Profe no hay nada Así Aló 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 Un ratito que se me colgó la máquina Ya está El mouse Ya está Mira en blanco Está todo en blanco Profe no hay nada en la pantalla No hay nada Pizarra en blanco Blanco total Blanco total Tabula Raza Tabula Raza Cuando nacemos La mente está vacía Aceptar Escúchame un ratito Aceptar Existen ideas Innatas Postura Pitagórica Postura Platón Postura De San Agustín De Santo Tomás También Postura De los racionalistas Implica que desde que antes que nazcamos Ya existían ideas Y que cuando nacemos nosotros Podemos conocer esas ideas Innatas Pero No Este Nacemos Nacemos y ya existen esas ideas Este señor dice Voy a borrar esto Voy a De acá Que cuando el hombre nace Nacen las ideas Su mente está vacía 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 Totalmente vacía Ni siquiera ideas Innatas No hay ideas Innatas No hay nada Profe La idea de Dios Tampoco No hay nada No hay nada Hasta la idea de Dios Se adquiere Profesor Pero si eso es cierto Entonces Este Dios No existe No es innato Espérate Todavía no nos metemos En camisa de once varas El John Luke Ok John Luke dice Tabula rasa No existe ¿Cómo se llena mi pizarra? ¿Cómo se llena mi pizarra? Con la experiencia Con la experiencia ¿Cómo se llena mi pizarra? ¿Cómo llego a tener ideas? ¿Cómo llego a tener conocimiento? ¿Cómo llego a tener ideas? ¿Cómo llego a tener conocimiento? Ah Por la exp Por la experiencia Y él dice que hay dos tipos de experiencia Experiencia interna Y experiencia externa Esto ya es teoría de Luke Solamente de Luke Chicos Solamente de Luke Solamente de Luke Luke dice Ok Luke dice Hay experiencia externa Y experiencia interna ¿A qué le llame experiencia interna? Para entender esto Nuevamente Rebovino Y te vuelvo a hacer recordar Para los empiristas Ok La razón Es Juega un papel importante Para adquirir el conocimiento La razón Pero para que la razón Funcione Procese Lo que tenga que procesar Necesita la información Pregunta ¿Quién se lo va a dar? Los sentidos La experiencia La experimentación ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Listo Entonces Luke dice Experiencia interna Y experiencia externa Mira Experiencia externa Por medio de la sensación Sentidos Sensación Información visual Auditiva Gustativa Táctica Información Experiencia Lo experimento Lo experimento Lo vivo Lo vivencio Profe Y experiencia interna Ah Agárrate Perú Agárrate Perú Por medio de la reflexión O razón Entiéndelo como sinónimos Reflexiono Pienso Analizo Pero ¿Qué pienso? ¿Qué reflexiono? ¿Qué analizo? ¿Qué razono? La información que me da Los sentidos La información que me da Los sentidos Experiencia externa Información Esa información Que me da los sentidos La proceso La entiendo La razono La analizo La reflexiono Experiencia interna Alócate ¿Me estás escuchando? ¿Me entiendes? ¿Sí? Ah ya profesor Entonces esas dos Se necesitan Ok Listo Muy bien Vámonos Y Perú Perú Y Perú Otra vez con Luke ¿Cuántos tipos de experiencia Hay para Luke? Dos Experiencia interna Y experiencia externa Mira Las dos Las dos Me permiten formar Cosas Ideas O sea La idea De Tío La idea de calor La idea de pizarra La idea La idea De pelota La idea de tierra La idea de mar La idea de océano Cualquier idea Que tengamos en la cabeza Es el Así es Si es milenio Tienes toda la razón Tienes toda la razón Milenio Entonces Escúchame acá Escúchame acá Cualquier idea Para formarme Una idea en la cabeza Necesite tanto De la experiencia externa Sensación Como de la experiencia interna Reflexión O la razón Ahora ¿Cuántos tipos de ideas Hay Para Luke Para Luke John Locke Luke no Locke Porque si no lo voy a confundir Con Luke Skywalker No, no, no Este es Locke John Locke Ya se estrenan Obi-Wan Kenobi Obi-Wan Kenobi Ya se estrena Estoy esperando Para checar Obi-Wan Kenobi Y también ya se estrena La 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 precuela De Tú Tú has visto la serie Juego de Tronos Uf Buenaza Juego de Tronos La precuela También van a darla Esa también la estoy esperando Con más Uy La que estoy esperando Pero así con Strangent Things No sé si pronuncia bien Strangent Strangent Things Claro Uy Se viene la Uf Uf Uy Y otra que estoy esperando Otra que estoy esperando Es Cobra Kai Uy Ese de mi época Cobra Kai Claro Fue el momento De relax Fue el momento De relax Necesario Para bajar Lo De Uy El Señor De los Amigos También Lo Más Listo ¿Cuántos tipos De ideas Hay Según John Locke John Locke Son pasivas Resultan Resultan Yo relaciono No Yo relaciono Un toro Con un ser humano Minotauro Entiendo Que eso es ficticio Entiendo eso Pero esa idea Es más compleja Es más No es simple El toro es simple Humano es simple Pero minotauro Es la combinación Es por ponerte un ejemplo Entonces Existen ideas sencillas Simples Y existen ideas Completas Las ideas de la física De la química Las ideas de la biología Esas ideas son complejas Y se forman por A través del modo A través de sustancia Y a través de relación Leopatra J ¿Me entiendes o no? Entonces Aquí En ese esquema Vemos como John Locke Nos explica La formación De ideas De conocimiento Las ideas Nos llevan A los conocimientos ¿Ok? Entonces ¿Cómo conozco La realidad? Primero Tengo que Experiencia externa Capto Luego Lo que capto Es procesado Experiencia interna Reflexión Se forma una idea Simple Y cuando se combina Con otra idea Simple Forma ideas Complejas Entonces yo puedo Entender fenómenos De la física Fenómenos De la química Fenómenos De la biología Gracias a las ideas Complejas Que resultan De las ideas Simples Que a su vez Se forman Por experiencia Externa Experiencia interna Sensación Y reflexión ¿Me están entendiendo? Sí Listo Ajá ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Déjame ver Uy no Este bravo Ya lo vi Ya lo vi Ya No Este bravo No Este bravo Este bravo ¿Quién es? Berkely George Berkely George Berkely Ahí está Ese señor George Berkely Lleva el empirismo Al extremo Este es un empirista Radical 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 Pero parece Que se contradice Así que Vamos a respirar Mira lo que plantea Primer punto De arranque Con el chimpún arriba Inmaterialista Oye Un ratito Un ratito Analiza Analiza ¿Qué significa Inmaterialista? ¿Qué significa Inmaterialista? Alócate No No interesado No No físico Claro Emily No físico Materialista Es materia Materia Mira Toca Toca Esto Esto Tócate 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 Listo Profesor Tócate 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 Ahí está Pero ¿Qué significa Inmaterialista? Profe Profe No estoy Profe No existo Profe No existe la materia Así es Natalita No Me reventó el cerebro Total Es empirista No es empirista Y no existe la materia Alá Qué radical Aguanta Pero ¿Por qué? ¿Cómo? Explíqueme Explíqueme Profe Explíqueme Niega la existencia De la materia Profe Pero si los empiristas Necesitan de la materia Necesariamente ¿Sí o no? Necesitan de la materia Necesariamente Y lo caso Profesor Y ese empirista Veste carepalo El conocimiento De la experiencia Pero la experiencia Necesita ¿Qué cosa? Tocar ¿Cierto? Tocame ¿Qué realidad? O pues si no hay materia ¿Qué vas a tocar? No La propia Y te está rayado Espérate Espérate Tiene influencia platónica Aguanta No Este está loco Platón Influye en los racionalistas Aristóteles Influye en los empiristas ¿Qué hace acá? Se ha equivocado De postura No Por el tema de las ideas ¡Hala! Nominalista Influencia de Guillermo de Oca No exista Ay Ya quemó Ya quemó ya No sé Parece comunista Con No Francisco Qué malcriado Qué malcriado Qué malcriado Parece comunista Qué buena analogía Me parece buena analogía Me parece buena analogía A ver Vamos a ver Pero este Yo me parece que hay un estereotipo Mal planteado Pero bueno Y es otro día Conversaremos sobre política Y concepto En sí Es cristiano ¡Hala! No No me diga Profesor ¿En serio? Sí Es cristiano ¡Hala! Profe Me tiene que explicar No Ya me voy Se acabó la clase Nos vemos Silvana Inmaterialista Quiere decir Que no existe materia O sea No existe Lo que ves Lo que tocas No existe Profesor Está loco No existe ¿Qué te dice? Dicí más cristiano Pero eso te lo explicaré En otro momento Chao Nos vemos Hasta la próxima Profesor Había faltado Profesor Falta ahora ¿Qué es eso? Profesor Falta 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 ¿Quieres conocimiento? ¿Sí o no? ¿Quieres conocimiento? ¿Sí o no? Ahí va Agárrate No Fran No te vaya Fran No te vaya Fran Agárrate Agárrate Le doy click Le doy click Le estoy dando click Le estoy dando click No profe No me diga No No lo haga Profe No lo haga En teoría se llama Idealismo Subtitulado ¿Qué es eso? Profe ¿Cómo se come eso? Idealismo Ahí ya Mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a Ahora sí Agarra Uy no Profesor No me asuste Ahí va El tío ¿Qué le dice eso? Ser Es Percibir Y ser Percibido Si tú entiendes eso Ya estamos Ya estamos Ya estamos Entonces 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 Uy ¿Qué fue? Ahí está la flaquita Ahí está la flaquita ¿Aló? ¿Me escuchan? Ser Es Ser Es Percibir Y ser Percibir Voy a explicar Recién voy a explicar Recién voy a explicar Aparece la flaquita Y aparece Algo de la realidad Ahí está Pude haber puesto un árbol Pude haber puesto un carro Pude haber puesto una pelota Pude haber puesto otra persona Pero he puesto Cerezas Cerezas La pregunta es ¿Cuál de los dos es? ¿Cuál de los dos es? Es que es 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 Ser 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 Existe Es Es Marcia La mujer O ambos O ninguno Él es Inmaterialista Él es Inmaterialista Dice que no existe la materia Pero hay un pero Hay un pero Dice él Que ser Es Percibir Y ser Percibido Entonces mira Perú Mira Perú Ella Es Una persona Pregunta Si es una persona ¿Qué poder tiene? ¿Qué poder tiene? Poder de Ver Eso es Sensación Pero también tiene el poder de Interpretar Eso es percibir En psicología Te habrán dicho Que hay Es diferente Una cosa es sensación Y otra cosa es percepción ¿Cierto? Claro Tu profe de psicología Te habrá dicho eso Entonces ella Siente y percibe Lo que decía Luke Experiencia interna Experiencia externa Y experiencia interna Entonces Espérate Espérate un ratito Espérate un ratito Entonces ella Puede percibir Te pregunto ¿La cereza Puede percibir o no? Háblame No Entonces ¿La cereza es? Habla ¿La cereza es o no es? No es ¿Cómo que no es? Si lo estoy mirando Pero ella no es Porque ella no puede percibir Pero Pero Espérate Espérate Ella es Porque percibe Y la cereza Y la cereza Es Porque es percibida Pero ¿Qué pasa? Mira papi Mira Qué bacán es la tecnología Qué bacán Mira lo que te voy a hacer Mira lo que te voy a hacer Quieto 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 Mira lo que te voy a hacer papi Mira lo que te voy a hacer Tú ven por acá Mira lo que voy a hacer ¿Qué pasa si No está Habla La cereza La cereza ¿Quién la percibe? ¿Quién la percibe? Nadie Entonces 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 No es No es Pero Ella sí está Entonces Sí es Y ella sí es Porque percibe Porque se llama Complementario Claro Pero Claro Complementario En el sentido Que la realidad Para que sea Necesita del sujeto Para que la perciba Si no No es Reiner No sé si eres O no eres ¿Entendiste o no? A la que lo caso Profesor Es en serio Sí ¿Por qué se llama La teoría de Idealismo subjetivo? Anderson Levantó la mano Buenos días Este Hola Acerca del ejemplo anterior O sea De la cereza O sea La cereza es porque Hay una persona que lo percibe O sea Es complementario Siempre tiene que haber un sujeto Que lo vea Y si no hay sujeto No es percibible No existe Tú has escuchado Siempre plantean esta pregunta ¿No? Siempre plantean esta pregunta En un bosque No hay ningún ser humano No hay ningún ser humano En un bosque No hay ningún ser humano Ningún ser humano Y un árbol se cae Y al caerse Y al caerse Hay o no hay sonido Pero no hay ser humano Que escuche Ya estoy razonando Dice Profe Entonces debe haber un ser humano Sí Ah Qué buena voz Y si está solamente el ser humano Qué buena Qué buena Ser es ser Y ser percibido ¿Y qué pasa si está él solito? ¿Y qué pasa si está sola? Qué buena pregunta ¿Qué pasa si está sola? Solamente ella Habla Eso no Se puede percibir a sí misma Se puede percibir a sí misma ¿O no? Se puede percibir a sí misma ¿Por qué se llama? Y a profesor una pregunta ¿No sería que ser es percibir O poder ser percibido? Porque en el caso de la cereza Puede ser percibido Claro Claro Tienes toda la razón La cereza puede ser percibida Pero no puede percibir En el caso de los animales Habría que preguntarle a Berkeley ¿No? ¿Qué pensaba de eso? Yo creo que Berkeley Solamente se refería al ser humano ¿Por qué dice ser es percibir Y ser percibido? Claro Porque este es En la medida en que sea percibido La cereza es En la medida en que sea percibido Pero si no es percibido No existe No es No es estar ahí Pero no es porque No hay quien lo perciba Inmaterialista Claro Ahora entiendes ¿Qué significa inmaterialista? Realmente Inmaterialista En que la materia Es en la medida en que sea percibida Chévere Ariana O sea Que ella puede percibir Y ser claro Por lo que ella siempre puede ser Pero en el caso de los objetos Serán solamente Cuando sean percibidos ¿Me entendiste Marcia? Obviamente Marlene Porque ella Se puede percibir a sí misma Y si me dan cualquier objeto Y no a presencia humana No está No existe ¿Me entiendes o no? Pero claro Ella se percibe a sí misma Ala Que locazo Profesor Chévere Marcia Con gusto Profesor ¿Qué más? No Sigue Berkeley Sí Sigue Berkeley Es un monstruo Berkeley Es un monstruo Sí Las dos cosas Niega la existencia De ideas universales Ay Ay ¿Qué es eso profe? A ver A ver A ver A ver Niega la existencia De ideas universales O sea Esas ideas Por ejemplo Árbol Árbol Ahí está Árbol Ok Será Porque tiene la idea de árbol Y Ella dice Árbol Por lo tanto ¿Qué cosa es? La palabra es aceptada Como universal La realidad sensible Es La idea más el lenguaje La realidad sensible Pero para eso Ha tenido que percibirla primero Te ha tenido Mira ¿Te diste cuenta o no? Primero Ahí está el árbol Pero ella se formó la idea Mira Ella se formó la idea Ahí está Obviamente Tuvo que verla primero ¿No? Vamos Si gustas Le pongo acá Este La flechita Obviamente Tuvo que verla primero ¿No? La vio Y se formó la imagen La vio Y se formó la imagen Ahí está Se formó La vio Y se formó la imagen La vio Y se formó la imagen Luego Por acuerdo Por convención Lo llamamos árbol Es una palabra aceptada Como universal Por convención De tal manera Que la realidad sensible No es otra cosa Más que la idea Más el nombre Que le damos A su lenguaje ¿Qué es? Ser es percibir Pues hijo Se acerca Se acerca A lo que es la percepción Ser es percibir Arianna Perdón Arianna Profe Porque eso me lo explicaron En psicología Claro Un enfoque psicológico Además se llama Idealismo subjetivo ¿Por qué? Mira Idealismo subjetivo ¿Por qué? ¿Por qué idealismo? Porque yo me formo la imagen Yo me formo la imagen Es mi idea Subjetivo Porque es mía Personal Idealismo subjetivo Eso quiere decir Paula Quiere decir Que yo primero capto Y me formo la idea No es que exista Una idea Anterior a mí No Capto Y me formo la idea Y una vez que me formo la idea Por convención Lo llamo árbol Me pongo de acuerdo con todos Lo llamo árbol Esa palabra es aceptada De manera universal Y eso no es otra cosa Más que la realidad sensible Pero de donde De donde vendría la idea De llamarlo árbol Por acuerdo Por acuerdo Simplemente Por acuerdo O hay que llamarlo así Ya Llámalo así A partir de la experiencia O a partir de alguna característica Ahora ¿Por qué se llama Idealismo subjetivo? ¿Por qué? Y esto te lo he explicado Tu profesor de psicología Y esto te lo he explicado Tu profesor de psicología Pregunta ¿Percibimos igual? Las personas tenemos No La percepción es individual Y acá te rompo el cerebro Acá te reviento el cerebro Por lo tanto La realidad Es Depende de Profe El multiverso Porque claro Si tú percibes de una manera Y yo percibo de otra Esa es tu realidad Y yo tengo mi realidad ¿O no? Hablamos Frank Hablamos Claro Según Berkeley Por ese idealismo subjetivo Toma aire ¿Vote? En las fotos Sí también Porque cada uno lo interpreta Como quiere también Alas Profesor Profesor Ya no quiero ver a Berkeley Por favor Ya no quiero ver a Berkeley Ya no quiero ver a Berkeley Profe Le dije que no quería verlo Le dije Profe Inmaterialismo ¡No! Ahí está La flaca Que siempre nos acompaña Durante la clase La cereza La cereza Profe Otra vez la cereza No Ahí está Mira Se formó la imagen Se formó la idea Mira, mira Lo vio Y se formó Ahí está Ahí está Ahí está Lo llama cereza Pero Ahí es Pero no existe A menos que sea percibida Si ella no lo percibe Entonces Como te dije hace un rato No existe Profesor Así Alas Alas Profesor Yo que quería pasar bien Y viernes 13 Es que esas ideas Son Sencillas Otra vez Recuerda Recordando a Locke Ideas simples Ideas complejas Berkeley también habla De algo Lo más sencillo Lo que capto Lo que capto Es algo sencillo Color, tamaño, forma No, profe Otra vez No Ya No Ya Realismo Es cristiano Es cristiano Realismo espiritualista ¿Qué dice? No ¿Y ahora qué va a decir Este loco? ¿Y ahora qué va a decir Este loco? Dice Ay, ay, ay No ¿Qué es eso? ¿Qué tenemos ahí? Profesor Eso está dentro tuyo Está dentro tuyo Profesor Es una palomita El Espíritu Santo Profesor Ahí está El alma El Espíritu Santo El Espíritu Ese Espíritu Es el que permite Que tú te formes la idea Pero ese Espíritu No es otra cosa Más que el reflejo De Dios Es decir Dios está en nosotros Y él es el que permite Que conozcamos Es un ser superior Le da el nombre De ser superior Regulador Y ordenador Del universo Sintetízalo Dios No sé si cristiano No sé si católico Pero Dios en general ¿Ok? Pero aunque él Por su postura Se acerca más Al cristianismo Un ser superior Regulador Y ordenador Entonces existe Este ser Y este ser Está reflejado En nosotros Y ese ser Que está reflejado En nosotros Es el que permite Que conozcamos Esa es la idea Esa es la idea La pregunta es ¿Cómo? 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 ¿Cómo existe? ¿Cómo si? Si supuestamente No es percibido Ahí está la crítica A ver Oye, te contradices Te contradices Ok, pero Le gana la fe Le ganó la fe Le ganó la fe Ya, profe Ahora sí, profe Ya no quiero saber Nada de él Uf, menos mal Es normal Uy, ¿y este quién es? David Hume ¿Hemos visto a quién? Hemos visto a Locke John Locke Y a George Berkel Ahora vamos a ver A David Hume David Hume Su empirismo Lo lleva O conlleva Al escepticismo No sé si es palabra Nueva para ti ¿Qué significa Escepticismo Niños? ¿Qué significa Escepticismo? El que duda De todo El que pone en duda El escéptico Duda El escéptico Duda Ok Profe Como Descartes No Porque en caso De Descartes La duda Te lleva a la certeza En el caso De Descartes La duda Te lleva a la certeza Acá no Entonces Ponen En entredicho El conocimiento Entonces ¿Qué plantea? Rechaza ¿Qué rechaza? La idea De causalidad No podemos Tener certeza Solo suposición No podemos Tener certezas No hay certeza De nada Pero supone Eso es una hipótesis La hipótesis Es un supuesto ¿Cómo sé Que ese supuesto Es verdadero? ¿Cómo te vale? Demuéstralo Hay que demostrarlo Entonces No puedes decir Si pasa esto Pasa aquello Como en el racionalismo Que es lógico La idea De sustancia Que es una postura Racionalista Que no es más Que una suma De percepciones O propiedades Que agrupamos En una unidad No es más Que dice Ah, profe Pero el empirismo Es parte de la ciencia O sea Claro Paula Tienes toda la razón Parte de supuestos ¿No? Jung fuma Al empirismo Porque él dice Todos son supuestos Necesitan ser demostrados Necesitan ser comprobados ¿Ok? ¿Sí, Paula? Chévere La idea de sustancia No es otra cosa más Que la suma Suma de percepciones Berkeley Suma de percepciones Nada más Eso de sustancia Entonces Entonces Berkeley no estaba Tan equivocado Porque yo percibo ¿Qué percibo? ¿Qué veo en la realidad? ¿Qué percibo en la realidad? ¿Qué pasa esto? ¿Pasa aquello? ¿Pasa aquello? Y no pasa por gusto Debe ser un porqué Debe haber un porqué Ajá Entonces Hume dice Eso Esa sustancia A la que ustedes Se refieren No es otra cosa más Que las percepciones Que me dicen Que hay un trasfondo Mi percepción Hay algo que no veo Que no se ve Pero que explica Todo cuanto ocurre Por eso dice No es más que Suma de percepciones O propiedades Que en una unidad Subyacente Subyacente Que le da sentido A Duda de la idea Del yo El yo Pensante El yo racional Pero lo más interesante De Hume Es esto No profe ¿Qué va a ser? No sea loco No sea loco Profe Ah Plantea Hume A ver Respira Respira Proceso del conocimiento ¿Cómo conocemos Según David Hume? ¿Cómo conocemos Según David Hume? Ajá Ideas Tenemos conocimiento Conocimiento Ahí está tu cerebro Un joquito Que se entiende Conocimiento Ayayay ¿Qué es eso? Me formo impresiones Impresiones es Impresiones es Otra forma de llamar A las percepciones A las A las percepciones De la forma de llamar De las que llamar A las percepciones Gracias. 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 Alí. Son efectos del temblor, son efectos del temblor, muchachos. ¿Cómo que no está tu motivación hoy? ¿Quién estás hablando? Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Ahí está. Listo. Entonces, si te das cuenta, es lo mismo que Locke, pero con otras palabras. ¿Por qué? Impresiones que vendría a ser, impresiones que vendría a ser, impresiones que vendría a ser. Impresiones que vendría a ser. Impresiones que vendría a ser. Es una, pero acá las ideas son una reflexión de la mente sobre, sobre la impresión. Y eso, ajá. ¿Esa reflexión necesita de qué? Del recuerdo y de la imaginación. Eso le añade. Claro, ¿cómo no? Milene, por supuesto, Milene, por supuesto. ¿Cómo se conoce según David Hume? ¿Cómo conocemos según David Hume? Según David Hume, ok, conocemos a través de las impresiones y en las ideas. Pero si notas el esquema, se parece a Locke. ¿Por qué? Porque a las impresiones le llamaríamos experiencia externa. Y a las ideas las llamaríamos la experiencia interna. Más o menos el proceso de John Locke. Solamente que Hume lo conoce como impresiones e ideas. Y que las ideas, que es la reflexión sobre la impresión, de la mente sobre la impresión, lo hace a través de recuerdos y de imaginación. Es decir, ¿cómo funciona la reflexión? A partir de recuerdos, imágenes, imaginación, imágenes que están almacenadas en la memoria. En la memoria. Entonces yo, para formarme la idea, para razonar, para pensar en la información sensorial, las impresiones, recurro a esas imágenes del pasado, recuerdo e imaginación. Esa es un poco la explicación de David Hume. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Aló? ¿Sí? ¿Listo? Ah, la propia otra vez. ¿Sí? Ah, no, este ya está, ¿no? Ah, no. El proceso del conocimiento. Las leyes de asociación de ideas, perdón. El conocimiento se da, dice, ¿no? El conocimiento se da por asociación de ideas, por asociación de ideas. Ley de semejanza, ley de la continuidad de espacio-tiempo y de la relación de causa-efecto. Así se forman las ideas, dice el señor David Hume. Semejanza, comparo, comparo ideas, comparo ideas y a partir de ahí saco conclusiones. Continuidad en espacio-tiempo, una secuencialización en espacio-tiempo me permite también conocer. Causa-efecto. Si llueve, la tierra se moja, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa idea se empiezan a formar por esas leyes de causa-efecto. Si pasa esto, si ocurre esto, pasa esto, ¿ok? Son leyes por las cuales se forman las ideas, dice David Hume. Ajá, mira, este también es, ¿qué es lo que dice? Mira, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Que también cree en Dios? Sí. Dice, rechaza la idea de causalidad. O sea, no hay Dios. Porque no es la causa de nada. Siente, es la causa incausada, es la causa de todo. ¿Y quién es la causa de nadie? Entonces, no existe causalidad. Por lo tanto, no hay Dios. Rechaza la idea de causalidad. Una cosa es causa-efecto y otra cosa es la causalidad. Él rechaza la idea de causalidad. Este, este señor es escéptico, me parece que es agnóstico. O sea, por último, ¿Dios existe? Sí, pero no lo puedo conocer. ¿Quién es este? Leibniz, uy, este es otro. Postura filosófica. Intenta Leibniz, otro empirista, compatibilizar la filosofía con la religión. ¿Qué plantea? La idea de sustancia. No, pero Leibniz. No, no. Acá, acá hay un error. Este, Leibniz no es, no es empirista. Leibniz es racionalista. La teoría de las monadas, esta separada, esta diapositiva no pertenece acá. Olvídala. 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 Y él plantea la teoría de la armonía preestablecida, la armonía preestablecida. Por eso es que existe Dios, porque hay un ordenador inicial, el que pone todo en armonía. Y él plantea que existen verdades de razón y verdades de hecho. No, 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 yo estoy mal, chicos, yo estoy mal. Olvídalo a Leibniz, sácalo a Leibniz de la grabación. Leibniz es, este tiene posturas racionalistas, no posturas empinistas. Y este de acá, este sí, este sí, este es el último que vamos a ver. Francis Bacon. Ok, Francis Bacon. Francis Bacon. Este sí, ya. No, no, no. Es más, yo le he mandado la diapositiva al Daid. De la diapositiva tienes que anular a Leibniz. Leibniz no pertenece al empirismo. Leibniz no pertenece al empirismo. No pertenece al empirismo. Esa parte bórrala. Quien sí pertenece al empirismo es Francis Bacon, fundador de la ciencia experimental, ciencia materialista y la edad moderna. Él dice lo siguiente. Francis Bacon. Francis Bacon. Dice lo siguiente. Dice lo siguiente. La experiencia, sí. Los sentidos, sí. Pero se necesita la razón. Claro que sí, también se necesita la razón. Pero hay que depurar la razón. Dice, hay que depurar la razón. Hay que filtrar la razón. Y él plantea la teoría de los ídolos. La teoría de los ídolos. Ídolos de la tribu, ídolos de la caverna, ídolos del foro y los ídolos del teatro. La teoría de los ídolos. ¿Qué dice este señor? Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Postura empírica, postura empírica. Yo veo las estrellas. En la noche veo las estrellas. Un empirista diría, ajá, las estrellas son pequeñas. ¿Por qué son pequeñas las estrellas? Míralas a lo lejos, son chiquititas. Oye, pero ese empirista no toma en cuenta los adelantos que tenemos hoy en día. Los adelantos que tenemos hoy en día me permiten entender y comprender que las estrellas no son chiquitas. Es más, en la época en la que vivieron ellos, Galileo, todos ellos, dicen, a ver, las estrellas son chiquitas. Sí, pero si me pongo a pensar, si me pongo a razonar, no son pequeñitas. No son pequeñitas. ¿Por qué, profesor? Porque, claro, la distancia hace que las cosas se vean pequeñas. Por ejemplo, mira, me voy a parar. Me voy a parar. ¿Tú me ves cerca o lejos? ¿Me ves cerca o lejos? Cerco o lejos. Habla. Espérate, no leo tú. Cerca, ¿cierto? ¿Dónde estoy? 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 Lo veo guapo. Ah, la que maldita. Espérate un ratito. La diapositiva. Este es la diapositiva. ¿Me ves cerca? Sí, profesor, lo veo cerquita. Ahora mira. Ahora mira. ¿Me ves cerca o lejos? ¿Me ves cerca o lejos? Ah, ya. Pregunta. Entonces, ¿la distancia hace qué cosa? ¿La distancia hace que me vea qué? ¿La distancia hace que me vea qué? Pequeño, ¿cierto? Pequeño. Pequeño. Y ahora estoy más cerca. Entonces, pregunta. ¿Qué concluyo? ¿Qué concluyo? ¿Qué concluyo? ¿Qué concluyo? ¿Qué concluyo? Ah, ya. Entonces, no debo dejarme guiar solamente por lo que veo. La razón me tiene que decir algo. La razón. Ah, ya. Entonces, él dice, hay que depurar la razón. No es que los sentidos te engañen, sino es que la razón tiene que saber interpretar la información de los sentidos. Entonces, él llama ídolo de la tribu. Es común a todos los hombres. Los ídolos se refiere a los errores que se cometen a la hora de razonar. A los errores. Entonces, los ídolos de la tribu. El ejemplo que te he puesto de las estrellas. La gente ve y dice, ah, sí son chiquitas las estrellas. Eso es común en las personas. Pero si te pones a analizar la distancia, tú dices, no, 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 ¿verdad? ¿No? De pura, de pura. Ídolos de la caverna. Particular a cada uno. Tiene que ver con lo que yo pienso. Lo otro es común. Ídolo de la tribu es para todos. Ídolo de la caverna. Para mí solo. Lo que yo pienso. Lo que yo creo. Puedo estar equivocado. Si es que no lo someto a comprobación. Puedo estar equivocado. Por ejemplo, como los ideales, Arianna. Por ejemplo, puedo estar equivocado. Y los dos. Ídolos del foro. La fuerza y la palabra. Para cuando asumo que lo que me dicen es cierto. En un mítin, escucho, ah, verdad, verdad. Y no lo someto a comprobación. No lo someto a demostración. Como por ejemplo, no es que esté a favor o en contra del presidente. El presidente plagió su tesis. Ha salido a la universidad de hoy día temprano a decir que la tesis cumple con los estándares. Ah, pero lo dijeron en la tele. Lo dijeron en la tele. Y lo del foro. No, Marcia, no creas en sus mentiras. No, Marcia, no, no, no. Ese sí no del foro, Marcia. Ese sí no del foro. No le creas. Investiga, investiga, Marcia, investiga. Ídolo del teatro. Ídolo del teatro. Sistemas filosóficos anteriores. Es decir, ¿quién lo dijo? Aristóteles. Amén. ¿Quién lo dijo? Platón. Amén. O sea, que no se pueden equivocar. O sea, que no se equivocan. ¿Qué dijo Aristóteles? Aristóteles dijo, la tierra es el centro del universo. Ah, te equivocaste. Ah, tan Aristóteles, Aristóteles, te equivocaste. Y lo del teatro. Así es, Ariana. Así es. Entonces, ¿a qué le llama, a qué le llama el señor Ver, el señor Hume, Bacon, Francis Bacon, ídolos? A depuración de la razón. Depurar la razón. Depurar la razón. Preguntas, ¿entendió? ¿Entendió? Ya, este señor escribe dos libros, el Nobum Organum y en la Nueva Atlántida. Ok, el Nobum Organum y la Nueva Atlántida. El Organon fue escrito por Aristóteles. El Nobum Organum por Bacon. Nuevo Organon. En el Organon de Aristóteles, Aristóteles plantea que la mejor forma de razonar es la deducción. Bacon dice, no. Es la inducción, no la deducción. Se contrapone a la cultura aristotélica, la contradice. Y la Nueva Atlántida es una obra política. Política porque habla acerca de cómo debe ser una sociedad perfecta. Es una utopía, es una utopía. Uy, no. Este es Bravo de Braus. Este Bravo de Braus. Y con este ya nos vamos. Con este ya nos vamos. Este, ¿quién es? Thomas Hobbes. Uy, este lo vas a ver en filosofía política. Pero ahorita, ¿qué dice? No, ¿qué es eso, profesor? Mira, entiéndeme. Este eres tú, cuando eras chiquito. Escucha, y este es el árbol que plantaron cuando tú eras chiquito. Pero creciste y tuviste tu flaquita. Y el árbol creció. Oye, creciste y te casaste con ella. Y el árbol creció más. Y con ella se hicieron viejos. El árbol seguía ahí. Este, ella falleció. El árbol se fue siendo viejo. Y tú ya no estás. Y el árbol se está muriendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La realidad es materia en movimiento. Por eso es materialismo. La realidad no es otra cosa más que, este siempre eres tú. Y tú. La realidad cambia. Y la realidad está en movimiento. Es materia. Es materia. Eres tú. Eres materia. Y esto es real. Por eso yo estoy acá en este momento presente. Ah, esto ya fue. Pero en su momento fue real. Esto no es. Pero en su momento será real. La realidad es inmovil. Claro. Ajá. Por eso mencioné, Paula. Por eso lo mencioné. Hay una influencia definitivamente ahí, ¿no? Ese es un poco. Él también tiene que ver mucho en filosofía política. Habla de cuerpos naturales. ¿No? Y cuerpos sociales. Los cuerpos naturales, la naturaleza. De la filosofía natural, la naturaleza. Y los sociales, la sociedad, ¿no? Él está metido en política también. Y, bueno, ¿qué dice? Ah, mira lo que dice. Mira lo que dice este loco. ¿Qué dice? Fantasmas. Imágenes. Él le da nombre de fantasmas a las imágenes que tenemos en la cabeza. Y son dos. Espacio y tiempo. Son las condiciones para el conocimiento. Para conocer, para formarme imágenes que él le llama fantasmas, se necesita de dos cosas. Espacio. Espacio, espacio. Ubicación, ubicación. Y tiempo. ¿Cuándo? Esto apúntalo. Esto apúntalo porque te va a servir para la próxima semana que escane. Y finalmente, ya, esto es política. Esto es política. Esto sí lo voy a pasar por alto. Porque es política. Y cuando hagamos filosofía política, seguramente lo vamos a ver. Y esto es política. Se acabó, muchachos. Se acabó. Se acabó.